Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo andás, Maxi? ¿Todo bien? Te he crecido la barba. ¿Viste? Parc hombre ahora. ¿Todo bien, Maxi, vos? Sí, muy bien, muy bien. Gracias, Maxi. Hola. No, qué pelado que está. ¿Cómo andás, Nelson? ¿Todo bien, vos? Buenas tardes a todos. Como 10 años. Hola, ¿qué tal? Y más o menos, ¿no? Terminamos en el 2000, ¿qué? ¿2002? Sí, por ahí. Sí, nos cruzamos un par de veces y nunca más. Claro. Sí, 2002, 2003, terminé yo la carrera. Bien mejor. ¿Pero dónde están? No, no sé. ¿Lo usaste tú? Buenísimo, sí. Yo usé la mía. No lo estoy. Bueno, vamos a... Esta es una sesión libre del Zuma, así que si se corta, volvemos a entrar a la misma. ¿Sí? Dale. Dale. Recurrente, así que no hay drama. Esperemos un ratito más, a ver si se... Si agrega alguien más, acá. Ahí va alguien más. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes, Franco, por estos lados, terrícola. ¿Cómo andan, Franco? Hola, Franquito. Así que estás teniendo el diploma por todos lados, vos. Me falta una. A mí es una provincia. No, falta mucho. Bueno. Bueno, creí que en la semana me interesa. Maxi. Sí. No, ¿sabés lo que renegamos con tu amigo esta mañana con el balón? Después gastalo, cargalo. ¿Qué pasa? Le grabó infinito. Se puso loco, me lo desarmó. Creyó que estaba mal. Lo conectó de otra forma. Lo conectó de otra. Lo conectó de otra. Al final sacó una madeja de alambre y hizo dos más. Lo hizo sobre balón de aire, sobre un pedazo de carbón de asado. ¿Sabías? ¿Y vos sabés qué era? Era el cable BNC que le conectaba la carga fantasma. Estaba en corto. Ah. Toda la mañana. Hola, Claudia. Toda la mañana renegó. Hola, chicos. ¿Cómo les va? Hola, Maxi. ¿Cómo andás? Hola. Es fundamental el tester. Medir antes de probar todo. Lo medí, lo medí yo. Al final me dijo, medilo porque esto debe estar en corto. Estaba en corto. Pero vos sabés, ya había agarrado el alambre de cobre, había agarrado el gato y lo había enhebrado al gato así. Había hecho un balón con el gato. Ya no sabías qué hacer yo. Todo. No, no. Hay que probar todo. Medí todo. A veces una soldadura. Los BNC son muy difíciles de armar. Son. Una vuelta hicimos un curso de antenas. Armamos todas las antenas. Todas perfectas. Y uno se encargaba de armar los conectores. Armo todos los conectores en cortocircuito. Y vos los tironeamos un poquito y deja de hacer cortocircuito. O así. Claro, no nos daba. No nos andaba. ¿Cómo puede ser que no andaba? A uno le andaba, al otro no había los cables. Todo en corto. Así que. Qué bueno. Así que ahora eso va a ser una anécdota para los cursos que da él. Va a ser una anécdota esa. Así es, Che. Bueno. La idea del cursito es, más que curso, es una charla. De hablar de, un poco de, de qué es el libro de guardia, para qué sirve. Y no, y que no se vuelvan locos intentando cargar contacto por todos lados y que desaprovechen su tiempo. Yo investigué buen tiempo, porque cuando empecé con la radio, tenía un amigo que diseñó un libro de guardia. Se llamaba, se llamaba Pili, el Lima Uniform 9 Hotel Charlie Quebec, el nuevo HCQ. Pero te estoy hablando de la época de DOS, la época de, ventanitas, todas solamente de colores azules y rayitas. Y, bueno, hice un libro de guardia muy lindo, muy práctico, pero no teníamos internet como tenemos ahora y demás. Entonces, pasado el tiempo, empecé a investigar cómo mejorar esto. Y me encontré con un par de software y hice el análisis de cuál era el más apropiado y el que mejor se adaptaba a todas las necesidades. Y encontré uno que, a mi gusto, y hasta ahora, ha sido el mejor de todos. Así que les voy a compartir para que vayamos viendo. Sí, Maxi, dos preguntitas. ¿Estás grabando esto? Sí, estoy grabando, sí. La primera. Y la segunda. ¿Qué pasa en el caso puntual, en el caso puntual este que yo te preguntaba, donde alguien confirma a través de Log of the World y vos te quedás ahí pagando porque decís yo quiero confirmarlo y la única forma de que tiene que confirmar es... Bueno, ahí lo vamos a comentar. Ahí lo vamos a comentar porque es parte de la charla. Perfecto. ¿Están viendo ahí la pantalla? Bueno, el libro de guardia, para los nuevitos, y a veces no tan nuevitos, el libro de guardia es nuestra bitácora de radio, es donde nosotros debemos registrar todo. Y cuando digo todo, es todo. Todos los contactos, incluso, se debieron registrar hasta las llamadas sin contestación. Esa es la realidad. Habitualmente no se hace, se anota solamente la llamada y la contestación que tuvimos. Que podría ser, digamos, completar lo legal, digamos, de nuestra comunicación. Pero son válidos todos los contactos. Contactos de repetidora, contactos de concursos, de modos digitales, de cualquier tipo de actividad que yo tenga con mi equipo de radio, debo registrarla en mi libro de guardia. ¿Sí? Eso es algo que siempre se tiene que hacer a usted la idea. Ya sea en papel o en computadora, tiene que estar registrado el libro de guardia. Todos nuestros contactos. ¿Por qué? Es nuestro aval, nuestro resguardo legal de si nosotros tuvimos una actividad fuera de la banda o no. Si alguien nos reclama, no, mira, este es mi libro de guardia. Acá tengo registrado el día y la hora que realicé los contactos. Y yo en ese horario que me reclaman, yo no estuve trabajando. Y eso se puede dar fácilmente porque hay una cronología. Hay fecha, hora, hasta con minutos y segundos registrados. Si uno lo lleva de manera electrónica. Si uno lo lleva de manera manual, también tiene una cronología. Entonces, no hay huecos, no hay anotaciones con distintas fechas. Siempre van en orden. De Maxi, una pregunta. Para Enacom, ¿es válido un libro de guardia digital o sí o sí tiene que ser con papel y lápiz? Sí, es válido. La reglamentación en el artículo número 12, si no me equivoco, especifica esto mismo que te estoy diciendo, que puede ser llevado de forma manual o electrónica, con la salvedad de que debe ser foliado. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un libro de guardia electrónico y lo quiero presentar a alguien, yo no le voy a presentar la hojita del 2020 nada más. Le tengo que presentar la impresión completa desde mis comienzos hasta hoy y lo tengo que foliar, lo tengo que enumerar a cada hoja y eso es lo que yo voy a presentar. Entonces yo una vez que presento eso, me validan esa información y yo la siguiente hoja que voy a imprimir es la que después de la última y sigo foliando. Esa es la única salvedad que se tiene que tener, pero sí es válido y esto es válido desde hace ya varias resoluciones atrás. Sí, perdón, la validación esta, la foliación, en mi época muy viejo lo firmaba el jefe de correo de la oficina local. En este caso, ¿cómo se valida? ¿Tenés que hacerlo firmar con alguien, foliar con alguien? Es el Radio Club el que te puede dar el aval de tu libro de guardia. Este aval te lo va a dar cuando vos quieras hacer un ascenso de categoría, cuando necesites avanzar en las categorías y te van a exigir el libro de guardia porque ¿qué te exigen? Que haya una continuidad y la única forma de demostrar tu continuidad en la actividad es con el libro de guardia, haciendo anotaciones seguidas de todos los contactos. Si yo hago un impas de 10 años y no puedo decir hace 10 años que soy rodeo aficionado, sí, soy rodeo aficionado, renovaste las licencias pero no tuviste actividad. No tuviste actividad. Sí, entonces no podés ascender. Te dice, en categoría general necesitas mínimo 3 años de actividad ininterrumpida. Entonces, en el libro de guardia va a constar que vos no has tenido saltos de 1 o 2 años sin hacer nada. Entonces, al imprimir todo eso, el presidente del club o el secretario revisa y dice, ah, no, sí, está correcto, sella con el sello del club y esa es la documentación que va a presentar. Perfecto. Gracias. De nada. Bueno, dentro de todo lo que es de estos libros de guardias digitales, yo encontré que hay uno que es uno de los mejores, que es el Ham Radio Deluxe. Tiene una versión libre, media antigua, yo no sé si... Andaba hasta Windows 7, creo, después dejó de andar. Muy bueno, es muy bueno. Tiene conexión a muchos otros programas, todo, pero es pago. Y la versión libre que tiene, como le digo, es antigua. Y dentro de los gratuitos tenemos el Swisslog, también es un software muy bueno, que en su momento fue pago y el creador de este software tuvo un accidente en el cerebro vascular, perdió la memoria completa de la programación. Él se olvidó de todo, se olvidó de todo lo que era programar. Entonces, de lo único que se acordaba, que dice, bueno, yo hice esto, bueno, lo dono, lo sigue otra persona, yo no lo sigo más, y desde ese momento paso a ser libre. Y lo mantiene un español y lo distribuyo de forma gratuita. Es muy lindo, es muy bueno, a mi gusto, la interfaz no me gusta, por eso no lo descarte, pero es muy completo. Después está el Logger 32, el Eco 6 DD Log, el Radio GES, el BB Logger y el Log 4 Ohm, que es el que voy a hablar yo. Y en Linux, el X Log y el CQR Log. Para el que no le guste Windows, tiene algunas otras alternativas. Maxi, pero todos sabemos que el 90% de los radioaficionados a nivel mundial están en el otro, ¿no? Log of the World, L-O-T-W. Sí, ahí vamos a aclarar la diferencia. Yo lo que te estoy explicando es un libro de guardia digital para tu PC, para que vos lleves un registro, en vez de llevarlo en papel, con el libro que se usaba antes, es lo mismo, pero en papel, en PC. Y acá viene lo que vos, la salvedad, lo que vos me decís. Lo podemos clasificar en dos tipos de Log. El que envía QSL es nada más, que vendría a ser I-QSL, y uno local, el Log de Argentina. Que estos sirven simplemente para cruzar información y decir, bueno, yo hablé con él, él habló conmigo, yo te envío la QSL, vos me envías la QSL. Todo digital. Nada más. ¿Sí? Después están los que hacen la confirmación del QSO, pero no generan QSL, solamente generan confirmaciones, que son el HRD Log, el QRZ, que todos lo usan, creo que es uno de los más usados en el mundo, el HAMQTH, el QRZCQ, Club Log, HAM Log, y el LogT de la RRL. Este está pintado en rojo porque tiene una particularidad. Es el único avalado mundialmente para confirmar un contacto. Es el único que, yo subiendo información ahí, me certifica que mi contacto es válido. Todos los demás pueden ser inventados, pero en ese software, no. ¿Por qué? Utiliza un certificado local en la máquina. Es más o menos como entrar al banco. Te instala un certificado, un programa válido a tu equipo. ¿Sí? Tu PC. Esa clave viaja al servidor del LogT. Cuando se envía un contacto de un lado al otro, está validado, es cifrado. O sea, tiene una validación muy grande y por eso ellos se dan el lujo de decir, bueno, si esta persona me mandó este dato, es porque es verdad. Y yo con esa información puedo acceder a certificados, a censos de categoría en otro país o utilizarlos como datos o válidos de contactos en otro país. Supónganse, me mudo a Estados Unidos y yo tengo ahí en LogT todos los contactos míos y puedo certificar de que yo hice todo eso. Y es el único que me va a decir, sí, sí, es verdad. Todo esto es verdad. ¿Sí? De los costos que tiene eso, ¿no? No, es gratuito. Es gratuito. No, no, no. No, no, no. Log of the War no es gratuito. Lamentablemente. Lamentablemente, Maxi. 45 dólares anuales después de a 200 dólares, de a 500, si no tenés una membresía de 2.000 dólares. Lamentablemente, Log of the War no es gratuito. Bueno, hasta donde yo sabía era gratis para subir los contactos, nada más. O sea, para hacer la subida. ¿Sabés qué pasa, Maxi? Vos para entrar a Log of the War, primero tenés que entrar a la ARRL. Sí, sí. Y dentro de ARRL y después poder interactuar con Log of the War, tenés una... Tenés que pagar. Son 45 dólares anuales. Y repito, va subiendo de a 100, de a 500, o de a 1.000, a 2.000 dólares. Y lamentablemente, lo que me pasa a mí con algunos contactos que me dijeron, te confirmo por Log of the War y yo no tengo acceso a Log of the War. O no puedo extraer la información de Log of the War y llevarla a QRZ.com. Bueno, sí. Hasta donde yo sabía, era libre, solo que tenías que enviar una copia de tu credencial de la licencia. Un impuesto, un servicio, algo que avale la dirección de tu QTH por carta, ¿sí? Carta, papel, en sobre, mandarlo allá y una vez que llega allá te acreditan la cuenta recién. Hasta que no hagas eso, digamos, no... La cuenta no sirve, no la podés utilizar. Bueno, después vienen un par de aplicaciones que son las únicas más o menos serias para móvil que podemos usar con celular, que son el Alog y el Hamlog IT. Estas dos son las únicas que puedo usar en mi celular, cargar los contactos y subirlos a la red de esta. La única desventaja del primero del HD RD Log es que yo puedo subir nada más lo que tenga mi teléfono, no puedo tener una copia exacta de la subida y la bajada. En cambio, en el de abajo, sí, en el Hamlog IT, sí, se conecta a otra red y ahí yo puedo sincronizar lo que yo hago en mi celular y lo que hago en la web. Entonces, puedo tener ambas cosas sincronizadas y al día. Esto es como para por ahí cuando alguien se va hacia alguna campaña, se va a una expedición a hacer algo, puede utilizar una herramienta de estas simples, no lleva PC, directamente anota todo en el celular y después sube toda esa información. Pero hay también otra forma de hacerlo, que lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Bueno, el lock 4OM, quiere decir un lock para viejos radioaficionados, tiene varios ventajas y es que si bien es gratuito, tiene buenas actualizaciones, por lo menos dos al año seguro, van manteniendo, mantienen el historial y la lista de licencias de todo el mundo, puedo subir directamente la información que yo genero a todos los locks electrónicos que existen, o la mayoría de los más usados, entonces yo cada vez que cargo un contacto automáticamente sube a IQSL, a la OIT, a QRZ, sube a todos estos, solamente cargando en un solo lugar, puedo descargar diplomas, es interfaz simple, se puede usar como pendrive, lo puedo tener en un pendrive chiquito, lo enchufo, lo uso, lo desenchufo, me lo llevo, lo puedo usar en otro PC también, puedo hacer respaldo en la nube, a través del drive de Gmail, puedo guardar la carpeta con los datos ahí, y automáticamente tengo una copia, nunca perdería mis datos, y se integra fácilmente a equipos de radio y a otros modos digitales, a otros software, y también lo que tiene bueno es que desde el mismo software me puedo conectar a los clusters y sacar predicciones solares y tiene un montón de utilidades que vamos a ir viendo. Bueno, para bajar el software lo bajan de la página oficial de ellos que es logforom.it y lo instalamos como cualquier otro programa y al comienzo de la instalación nos pide dónde lo vamos a instalar, ahí podemos elegir si lo vamos a poner en un pendrive o lo ponemos en alguna otra carpeta diferente, viene una versión portable que ya se copia con todos los programas necesarios en el pendrive y la segunda pregunta que hace es cómo voy a usar y si lo voy a integrar con mi equipo de radio a través de algún software de gestión de estos equipos y ofrece el OmniRig a mi gusto con mi equipo no me funcionó el OmniRig con algunos otros sí entonces uno puede decidir si lo instala ese programa o no es como un accesorio si uno no tiene otra forma de acceder con otro otro sistema de acceso a los CAT bueno una vez que instalamos empezamos a llenar los datos que parece la parte más complicada pero es bastante simple hay que seguir un par de opciones como para tener la información mínima para nuestra estación lo que hacemos es cargar nuestra licencia cargamos nuestra licencia acá nos va a preguntar en la zona de Yaru que corresponde nuestra estación no hace falta que la cargamos acá con seleccionar Argentina automáticamente carga la que nos corresponde y nos llena la mayoría de los datos nos toma la zona CQ la ITU automáticamente y nos carga una un grid locator aproximado de la zona donde estamos esto hay que poner la que realmente es nuestra que es un dato importante para el que busca contactar por grillas que tengamos la la grilla correcta para que vayamos completando todas las grillas no sé si conocen el tema de las grillas le puedo dar una pequeña explicación después el mundo está dividido en cuadrículas que son las primeras dos letras y los números y después las últimas dos letras son las subgrillas entonces tenés suponete la Argentina tiene todas las grillas que van de la FF del 74 hasta el 78 si no me equivoco y adentro de esa grilla está la ubicación es como que al mapa lo cuadricularon todo y le asignaron una una grilla que va de la A a la Z del 0 hasta el 100 entonces cada nosotros según nuestra ubicación geográfica nos corresponde una una celda grande y una subcelda que sería el barrio o la manzana donde estamos nosotros no es una ubicación exacta es una ubicación aproximada nosotros nuestra grilla por ejemplo FF74UQ que soy yo seguramente acá está Daniel en el foro en el conectados debe tener la misma grilla que yo porque estamos acá a 6 cuadras entonces a los dos nos va a corresponder la misma grilla porque es un cuadro grande con el grid ¿no te lo calcula exacto Maxi? sí o sea vos le das las coordenadas exactas y te va a dar el cuadro ah claro está bien te da una exactitud pero no hay una exactitud o sea no quiere decir que en esa posición estás vos y en la casa de al lado tienes otra grilla yo lo calcule en algún momento en mi casa y me pedía la ubicación exacta de la títula longitud que la calcule con el con el google y chau y me dio una claro ff74 seguro porque es para Córdoba prácticamente claro está Córdoba y UQ es mi mi barrio mi dos tres cuatro manzanas alrededor claro también a lo mejor dos cuadras más allá le corresponde otra letra porque cambia de celda es para eso es para dar una ubicación general no es preciso bueno una vez cargado esto podemos cargar el operador porque ¿qué pasa? nosotros podemos tener un libro de guardia en un radio club por ejemplo y la estación va a ser la licencia del radio club y puede tener distintos operadores entonces se puede crear distintos operadores para esa estación después vamos a ver cómo podemos hacer cuando tenemos dos o más radio aficionados en una misma casa para llevar cada uno su libro de guardia después llenamos acá nuestros datos personales que esto van a servir para generar la tarjeta QSL o las etiquetas para imprimir y mandar en papel entonces toda esta información que tenemos que llenar después seguimos con la creación de la base de datos que vendría a ser donde vamos a almacenar nuestra información propone varios modos el que yo les recomiendo es el de almacén local el SQLite que es una pequeña base de datos transportable muy simple es un archivito muy simple no se rompe se puede salvar copiándolo directamente entonces lo que hacemos elegimos el tipo de base de datos y le damos nuevo una vez que lo creamos nos va a pedir un nombre que nombre queremos darle y ya una vez que está creado lo que podemos hacer después es crear otro para nuestro segundo operador del domicilio y tiene una opción si nos volvemos acá los perfiles en la parte que después lo vamos a ver en vivo con el software funcionando hay un botoncito que es como una cadena que nos crea los distintos accesos directos en el escritorio para cada base de datos entonces si yo tengo por ejemplo en mi caso tengo la base de datos de Emiliano entonces yo creo un acceso directo para mí y otro para Emiliano entonces ya directamente el programa arranca con las bases de datos cargadas para quien corresponde bueno acá viene la parte de la configuración más interesante que es con el tema de los servicios externos como les decía la ventaja de este software es que yo tengo una sola vez el contacto y él se encarga de subirlos a los distintos servicios externos hay una pequeña salvedad con lo que es QRZ y la OIT que hay que pagar si yo sabía de QRZ ahora me acabo de integrar de la OIT es que no voy a poder subir esa información si no tengo la suscripción si yo no pago los 30 dólares que me pide QRZ no me permite subir los datos de forma automática si me permite leer eso te iba a decir Maxi vos para descargar una adif como muchos de nosotros estamos haciendo cargando cosas en QRZ.com y vos después la querés extraer ya necesitas pagar lo que acabas de decir o sea que QRZ.com nos tiene cautivos subimos datos pero a la hora de recuperarlos te piden plata bueno esa es la ventaja que quiero mostrarles en el uso de este software que ustedes no están cautivos de sus datos porque los datos los tienen ustedes y ustedes se lo dan a QRZ no al revés de esta forma vos tenés siempre tus datos siempre vas a tener tus datos y se los vas a subir a vos para que te dé ah se está por cortar la ahí dieron la extensión de tiempo ah buenísimo antes que sigas ¿pues comento algo? ¿pues son? sí ahí estuve justo estuve entrando a la página de como se llama el lotw y entré el how to el cómo hacerlo y tienen en el en el pdf que veo que dice que es gratis que no se requiere más que la membresía no se requiere membresía de ARL y que no tiene cargos ni impuestos o sea en algún lado dice que es gratis y después que tiene un soft que es el TQSL que también dice que es gratis no sé si lo han cambiado pero en la página dice eso yo estoy seguro que no pero bueno perdón es que pasa que tiene el mismo sistema que QRZ.com cuando uno puede cargar todo lo que quiere pero al momento de extraer los datos porque los necesitas para llevar el otro log vas a tener que para bajar la información si vos querés querés recibir los certificados te vas a tener que pagar para que te los de los certificados si no no te los va a dar claro bueno en esta parte de los servicios externos ahí yo cargo las subidas automáticas salvo este de QRZ los demás van a subir todos y ¿qué tengo que llenar? tengo que llenar un par de datos que pide y fíjense que aquí tiene una opción automatic upload on new QSO o sea si yo tildo esto intenta subir automáticamente el QSO en todos me va a preguntar lo mismo en todas las opciones me va a preguntar lo mismo acá me pide una API que es un código que me lo va a dar QRZ entrando a una opción de QRZ en la parte del logbook nos da esa API sí o sí la tenemos que tener esa API porque eso nos va a ayudar a descargar datos cuando nosotros carguemos un contacto nos va a traer información ¿sí? para eso decir gratis sirve lo que no nos da es algunas opciones ¿sí? nos da los datos personales pero no nos da el grid unas cosas así después seguimos con esta parte que es la de obtener información de dónde vamos a descargar la información en forma automática ¿sí? podemos decirle que nuestra base principal sea QRZ y que cuando QRZ no esté disponible o no encuentre el dato busquen una secundaria que yo generalmente uso el HAMQTH que también es muy usada descargo mi usuario y contraseña las valido las pruebo que funcionen me den el OK quedan listos yo puedo elegir de entre estas cuatro cuál es la secundaria o la principal para que cuando yo cargue un contacto automáticamente me traiga los datos perdóname Maxis sí Jorge por favor pueden mutear los micrófonos porque sale mal el ruido de fondo de alguna familia que lo que está diciendo sí gracias a ver vamos a desactivar el audio de algunos cuando necesiten hablar presionan la barra y les habilita el micrófono bueno como seguimos con estos datos me me trae la información automáticamente cuando cargamos un contacto ya esto lo vamos a ver en vivo después Maxi una pregunta acá donde estás muy interesante esto que estás diciendo donde yo cargo para que después se carguen a los otros sistemas siempre hablando de que yo estoy cargando en el log OM que estás hablando ahora y ese mismo software te te los carga en los otros sitios puede ser así automáticamente lo sube sí ya vamos a hacer la prueba en vivo que bueno que útil que útil que es por eso yo mira busqué muchos software de estos y me encontré que el que hace esto y hay pocos el el hand radio deluxe el Swiss log y este pero el más completo es este el que más sube a más cantidad de sitios o sea que yo cargando ahí automáticamente como lo que vos hiciste ahí tildando pum te los mete directamente a los otros sitios después vamos a hacer una prueba y lo vamos a corroborar que bueno que bueno después la otra parte el que tiene equipo de radio con sistemas CAT que uno lo puede controlar a través del software o puede leer información la mayoría lo tiene a lo mejor no se llama CAT se llama de otra forma desde este mismo software podemos configurar que interfaz usamos si se va a habilitar automáticamente podemos darle un poquito de colores al display que vamos a tener y después una de las opciones que como está acá en la parte de abajo mostramos la interfaz y podemos elegir qué tipo de conexión vamos a usar qué equipo vamos a conectar a nuestro software en la primera pantalla elegimos si es con la hamlib o la con la omni rig que nos pedía al principio si nosotros vamos a usar la omni rig usamos esta y si no esta que ya viene integrada la hamlib perdón tengo mi perro perdón volvemos si nosotros habilitamos le decimos que vamos a usar la hamlib por ejemplo a mi gusto es lo mejor porque ya está integrada y es bien estable no requiere de un software externo porque ya está integrado con el software y después lo único que tenemos que hacer es decir si va a arrancar automáticamente y tenemos un par de opciones más como por ejemplo decirle que se cambia directamente a modo cambia el modo de banda lateral cuando sea en modo digital podemos usar el teclado para hacer PTT varias cosas después elegimos nuestro equipo por qué com se va a comunicar si vamos a hacer el PTT por hardware por el mismo cat por comando usando algún puerto serial puerto paralelo tiene bastantes opciones esto es muy común en la mayoría de los software de modos digitales ya lo trae implementado y es muy útil para cargar información cuando uno está hablando automáticamente sabe en qué frecuencia en qué modo está entonces uno le da enter y ya automáticamente grabo todo no tiene que poner carga solamente carga la licencia no solamente carga la licencia y ya tiene todos los demás datos se cargan automáticamente se nos ahorra tiempo sobre todo por ejemplo cuando hacen un contacto internacional bueno la integración con otros programas se realiza por medio de el modo antiguo que tenía era a través de puertos por ejemplo el FL Digi o el WSJT cada vez que genera un contacto guarda un contacto manda un mensaje por un puerto de la computadora y este software lo intercepta captura los datos y lo guarda pero yo descubrí una forma mucho más eficiente menos complicada que la agregaron hace poco es que es leer directamente un archivo de intercambio que todos los software de modos digitales lo tienen que es el famoso ADIF el ADIF es un archivo de intercambio entonces tiene una opción este software que uno le puede poner todos nuestros programas donde guarda datos que el Valle los lea entonces cada un minuto va se fija si hay algo nuevo lo incorpora lo sube a los logs y listo resuelve el tema ahí tenemos una breve explicación que es el ADIF es un archivo de intercambio que se desarrolló para los radioaficionados es como un pequeño libro de guardia donde tiene todo ahí está toda la información de nuestro libro repetido la estación de trabajo el operador la fecha la hora la frecuencia el modo todo toda la información en cada renglón es muy fácil de abrir uno abre un archivo de texto simple y tiene la información voy a ver si puedo vamos a ver si me deja una pregunta una consulta franco si franco el archivo ese ADIF que yo tengo generado que yo he estado usando porque el que aprendí a manejar es Glogger Express yo ya todo eso generado ese archivo ADIF lo puedo hacer en ese programa si lo reconoce claro mira no pierdo todos los datos que he cargado no 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 dame un segundo ahí les voy a compartir esta pantalla fíjense ese es el archivo ADIF fíjense que simple que es es más uno lo puede corregir a mano si hay algún error acá me dice que yo hablé con esta estación con esta grilla en este modo las señales tengo todas las estaciones contactadas ¿para qué me sirve esto? esto me sirve para hacer intercambio entre programas yo tengo guardado toda esta información acá y la necesito subir a QRZ como QRZ no me acepto los datos porque no le pago ¿qué hago? genero este ADIF con todos mis contactos se lo mando a QRZ desde una opción que tiene de importar importa todos los contactos y listo entonces nuestra única preocupación es tener al día nuestro libro de guardia en nuestra PC genera los ADIF de los días que van faltando de lo que vamos haciendo o subirlo una vez al mes lo que va quedando y lo subimos a los logs que no nos dejan subir automáticamente como es QRZ te hago la acotación sabes que QRZ te permite subir así tal cual vos acabas de decir una vez al mes subís los ADIF y los carga todo y te los permite ahora cuando vos vas a retirar esa información no te deja ahí es donde hablamos recién lo de lo cautivo yo no me hago problema por eso yo me dejé hacer problema de eso porque no le voy a pagar 30 dólares no tengo ganas de pagarle 30 dólares entonces no me interesa que ellos me den porque yo los tengo mis datos están acá tengo copia de seguridad ¿sí? tengo subido a otros logs que si me lo devuelven ¿sí? entonces no me molesta yo simplemente subo cada tanto lo que me faltó de subir se lo doy él lo sube lo que está repetido lo descarta hace las corroboraciones listo santo remedio no me hago ningún problema lamentablemente un día le di un consejo a una persona le digo mira está bueno que te uses esto ah que lindo si me gusta me voy a bajar los contactos de QRZ y se encontró con la saberpresa que tenía que pagar me dice yo no sabía toda mi vida está ahí adentro y no tengo copia en ningún lado no le quedo más que pagar para que le dejen bajar los datos si es lamentable es lamentable yo tengo contactos puestos ahí que no los voy a obtener de otro lado y voy a terminar haciendo como tu amigo en algún momento los voy a pagar voy a extraer todo lo que hay ahí mi sugerencia es esta que usas este software y vos dale a ellos vos alimentalo a ellos no que ellos te alimenten a vos ¿sí? entonces te ahorras 30 dólares y tenés todo cargado la ventaja es que vos acá podés cargar contactos viejos contactos nuevos ¿sí? no hay problema QRZ te va a admitir todos los contactos incluso yo he cargado contactos 20 años después del año 92 o sea y me los tomo y me los valido y me los confirmo y no no hay ningún problema no no caducan los contactos ¿sí? bueno eso es siempre y cuando la data esté correcta y coincida con el claro con el responsable tuyo claro tiene un pequeño margen tiene una media hora de de QRZ te da una media hora de más menos claro más menos para que vos puedas validar el contacto sí te da unos minutos incluso la frecuencia también si está por ejemplo yo anoté 7074 en modo digital y la otra persona anotó 7075 porque estaba corrido lo válida lo mismo lo toma como válido sí tiene 10 kilohertz de tolerancia y tiene media hora ahí como dice sí sí una pregunta pregunta Franco en los archivos Adif para tener un orden de esos archivos hace uno diariamente o lo podés hacer al mes o eso irrisorio no no importa no no el archivo Adif vos lo vas a generar como quieras sí no porque yo lo estaba haciendo diariamente entonces tengo me voy a tal día abro y tengo todos los archivos de ese día un ejemplo claro lo que pasa es que vos tenés tu software tiene todo vos le podés decir dame esta porción nada más del Adif o dame todo sí depende de qué querés supónete yo hice un concurso hoy no le voy a mandar no voy a grabar todo mi libro guardia completo voy a subir voy a subir solamente los que hice hoy entonces genero ese archivo solo perfecto sí perdón me prendí un poco la luz estoy oscureciendo con la torment bueno disculpame Maxi eso también depende de cómo cómo cada uno esté organizado algunos se organizarán diariamente otros semanalmente otros mensualmente y poder ir armando varias carpetas diarias semanales o mensuales y ir subiendo eso depende de cada uno yo lo que hago lo que hago habitualmente es de vez en cuando cuando me acuerdo hago una copia de seguridad completa de mi Adif completo entonces lo guardo completo en mi drive pase lo que pase tengo ese archivito de respaldo sí pierdo la base de datos y con eso lo importo de nuevo sí me ahorro un problema entonces con eso ya ya está y voy y voy pisándolo ese archivo no hace falta que vaya armando carpetas con cada uno bueno ahí le voy a mostrar no te repite no te repite los contactos ya descargados no 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 porque tiene la opción de que elimine los repetidos ah bien otra cosa importante ya que hablaste de seguridad estaría bueno que si todos tienen correo electrónico Gmail pueden manejar el drive y hacer una copia en la nube y más reparo tal cual bueno ahí le voy a mostrar cómo se vería el software corriendo ahí controla Max sin que no te equivoque ¿viste? bueno mira ejemplos lo voy a conectar al CAD para que me lea el equipo que lo tengo acá al lado a ver si lo lee no sé por qué con tres bueno me parece que quedó bloqueado voy a salir perdón déme déme vamos a ver Maxi para conectar el CAD a mi equipo si o si necesito el software que vincule el equipo con mi PC no no el software ya está incorporado que es el Hamlib lo único que necesitas es una pequeña interfaz de puertos serial USB algo que lo que lo víncule ¿qué equipo tenías vos un Icon? el 745 sí tiene las salidas atrás pero tiene como 24 botones que de pronto alguno se lo pega sí sí a ver vamos a compartir de nuevo ahí está fíjense bueno ahí están viendo la pantalla ahí yo estoy conectado al CAD fíjense que ve yo vario la frecuencia y arriba me va a mostrar la señal la frecuencia en la que estoy ¿se alcanza a ver? sí Maxi sí se ve bien bueno vamos a hacer un contacto con vos Claudio a ver si figuras L19 Hotel Alfa Tango sí sí correcto fíjense me trajo Claudio Bolinotti me pone automáticamente la fecha y la hora actual supóngase que yo estoy cargando un contacto viejo que lo anote en papel lo hice después lo hice ayer y lo quiero anotar hoy ¿qué hago? le quito el candadito y yo le pongo la fecha le escribo yo la fecha y la hora acuérdense siempre las horas se anotan en UTC es nuestra hora ¿me escuchaste? la internet ahí Maxi ah sí se está cortando la internet bueno lo que recuerden siempre